Buenas tardes, un saludo con mucho gusto, y ahora estoy acá, no estoy en la casa, ahora estoy acá, en esta cocina que el patrón les puso a sus trabajadores para alimentar su comida, y por eso no me vine a salir de quemar aquí a mi esposo, y pues aquí tengo todo para hacer mi comida. Aquí tengo el bistec, porque los taquitos los va a ser de bistec enchilado, entonces aquí tengo tres cuartos de bistec de res, tres cuartos de bistec de puerco, tengo chile chipotle adobado, ahí le ponen el que ustedes gusten, este cuatro jitomates, un ajo, siete chiles guajillos, dos pepinos, y cuatro cebollas. Entonces, acá voy a hacer una salsa verde, tengo chile serrano y tomates, uno un ajo, le pongo vinagre blanco, aceite, sal, aquí tengo estos saborcitos de mejorana y tomillo, y dos hojas de la gruel, tengo pimiento, tengo pimientón, tengo pimienta y unos clavitos, pero aquí le voy a poner más poquitos, porque me traje nomás estos. Acá tengo la masa, porque voy a hacer los, los puestos de masa, y el morgajete, y esto lo ocupo, y voy a ponerme a trabajar, con mucho gusto. Voy a empezar a cortar la carne, así en tiritas, delgaditas. Ahora lo parto a la mitad, y acá tengo la casera, donde lo voy poniendo. Voy a empezar a poner los chiles a sal, le pongo el ajo también. Voy a poner los tomates a sal, y los chiles. Los tomates también los voy a hacer, voy a poner a dorar también estos sonositos que se hacen aquí. Bien asaditos. Ahora voy a rebanar la cebolla. Ahora le pongo la cebolla aquí a la carne. Toda la cebolla. Voy a poner la cebolla, voy a rebanar también esta. Voy a empezar a moler estos, los tositos y el ajo. Es pedazo bien los chiles, para poderlos moler. Estos asaditos, estos pueden mover mejor aquí. Bueno, a ver que sí, con sal y todo. Ya, a poder de moler el chile. Me lo voy a sacar, para poder moler los chiles. Tiene que llevar toda la fibra, por eso el té no va colado. Tiene que ir así. Ahora voy a moler el chipotle, lo vacío. Lo muero. Estos están suavecitos, para molerse, miren. Qué bonito. También este ya lo voy a sacar, porque aquí está bien moledito. Ahora, muero los jitomates. Pues acá ya, a ver, el moler el jitomate también ya lo voy a sacar. Porque, así, muy remoledito. Voy a poner un chorrito de vinagre. Ahora le pongo las hojitas, frescas. Miren, las hojaditas, miren. Están muy escrititas. Están muy chiquitas las hojitas, pero así hay que cortárselas. Ahora le voy a ir aquí, para revolver todo. Para que esté bien revueltita y se deja un rato. Para que haga el sabor de la carne, haga el sabor del chile. De todas las hojitas que le puse, ¿verdad? Sí. Le voy a poner este chorrito de agua. Porque está muy, muy... Me hacía falta. Mientras está la carne, yo voy a hacer tortillas. Aquí tengo la masa. Esta es la masa para hacer las tortillas. Acá no tengo metati. Ahora la voy a hacer así, de bolita. Este es tal, ¿verdad? Esta va a hacer tortillas. Ahora la voy a hacer chiquitas, porque está muy chiquita. Por eso. Bueno, pues ya voy a freír la carne, aquí en este comate. La carne ya está, está cocida. Pero voy a sacarle, está así, miren. Voy a dorar la potata, voy a dorar más una parte y la otra y así. Ya me voy a hacer mis taquitos. Bien gorditos. Bueno, ya me voy a hacer mis taquitos. 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 Y luego un chorrito de limón. Yo ya vengo para comer. ahora que me siento, pues vamos a probar vamos pues a comer esta muy bien muy buena comida trajiste esta? que nomas probaran pues ya vieron bien como hice estos taquitos es muy, es fácil y quedan pues muy buenos para que salgan a su familia y pues que mal les digo se ven buenos, ven buenos y estan bien buenos bueno pues yo me despido los quiero mucho, les agradezco mucho que esten conmigo sus comentarios, vieron que hermosismo se siente es bien bonito que leer sus comentarios siento que me estan platicando como los quiero a todos a todos los quiero mucho hasta pronto, que Diosito los bendiga siganme mirando